bueno y así es el amanecer de este día domingo domingo 13 de noviembre pues bueno hoy es un bonito día porque ha amanecido fresca la mañana como siempre verdad porque aquí en el campo siempre a esta hora pues amanece rico el clima ya cuando son las 8 de la mañana en delante ya empieza a cambiar cambia el se va ese brillito ese frescurita que amanece y miren pues cuánta flor cuánta flor verdad bueno no sé si se ve bien cuánta flor en el campo y cuántas vacas vienen allá listas para ir a comer porque todos los días son de comer y comer de las vacas ahí va la manzana en la piñuela y el chulo y la charnerita también ya listas variedad a empezar la jornada del día a día comer y comer pasto lo bueno que tienen que comer miren aquí hay zacate mucho zacate pues la verdad que cuando ya viene el verano pues tienen que rebuscarse ellas por comer lo que haya lo que hay o lo que haya con lo que encuentren ya acá vale pues bueno pero lo bueno que estas vaquitas siempre están gorditas no sienten mucho el el verano pero ojalá que si sea este año que no sientan mucho esa escasez de pasto jugoso ya ganan que va de berrear porque ya no quieren lo mismo de siempre pero bueno cuando tienen hambre se ponen a comer pues hay veces que quieren algo más bueno así como hace uno que hay ocasiones que no quiere la misma comida de todos los días lo que son los frijoles pues cuando uno está de antojito pues quiere comer algo bueno pero bueno cuando no hay pues no hay y cuando de verdad tiene hambre hay que comer frijolitos si los tiene porque hay personas que que pues sí pues qué lástima verdad que ni eso tiene ni para los frijoles pero bueno yo que tengo mi comidita en la casa que no me falta pues le doy gracias a dios que no me falta la tortilla y el plato con frijoles un huevito por ahí para acompañar los tres tiempos y también ya va a ser el tiempo de los jocotes ya los árboles estos ya están botando las hojas ya a partir de diciembre para ya empiezan a echar flores así como este ya ha hecho unos cuantos jocotes pero los demás todavía no hay árboles de jocote que el ligero producen su cosecha pero algo otro son un poco más lerdos así como estos de aquí son un poquito más lerdos y por ahí anda la gilota está al fondo en busca de comida también bueno pues ahora ya amaneció bien pues ya salió todo todo lo que iba a salir el sol de furioso este día no tal vez furioso no verdad pero sí bastante caliente y las vacas que no prestan ganas a ir a comer ahorita me las llevaré para la parte alta en la parte de arriba del terreno vamos a ver qué tal si me hacen caso ahí vienen ya detrás las las vaquitas y el ternero creo que viene también y ahorita las llevo para allá para donde están unas tusas unas tusas que son para ellas y lo bueno que que ellas ahorita tienen hambre y tienen mucha comida y también en este día domingo pues les cuento que está haciendo mucho mucho calor pues la verdad que en la mañanita se siente rico el clima pero a esta hora ustedes pueden ver cómo está el sol está de verdad de verdad súper fuerte y este lo bueno que ya sacamos el maíz hay mucho sol para solearlo porque el maíz la verdad necesita mucho sol y ya está donde quedó el tucero ya estas a las vacas se las van a comer van a ver que no van a dejar ni una ni una sola que no van a ver que no van a comer y esto es lo que quedó del maíz de la milpa son las tusas las tusas quedaron ahí para las vacas gran tucero que quedó ahí lo bueno que que tienen comida para todos estos días y ya para el otro año tienen todo el pasto aquí de este maizillal y ya está y ya está y como que no les agradan mucho las tuzas porque están demasiado secas bueno esta vaca se ve que no le han alegrado demasiado pero esta otra si se ve que le está entrando con muchas ganas ganas bueno un saludo a todos los que vieron el video hasta el final muchísimas gracias que Dios los cuide a todos y los bendiga con mucha salud y que siempre estén alentaditos ahí para ver los videos aquí de este canal de este pequeño canal bajo este fuerte sol pero ahorita no ando con que cubrirme porque un ratito nomás venía a dejar las vacas aquí así que gracias por haber visto este video hasta el final cuídense mucho y los vemos en un próximo video ya más tarde va a estar bonito para ir al río y ir a darse un chapuzón porque la verdad se merece ahorita el cuerpo un refrescón un clavado ahí en el río porque todavía lleva un poco de agua y lleva agua limpia lo bueno que está limpia es agua vale la pena ir al río verdad pero bueno nosotros que lo tenemos aquí cerca pues no lo aprovechamos como debería ser un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.